El IBEX 35 cae a media jornada un 1% y se mantiene en los 10.130 puntos. Esta jornada está marcada por la declaración que realizará el presidente de la realidad, Carles Brutemont, donde podría realizar una declaración unilateral de independencia. Habrá que estar atento a este discurso que se realizará a las 6 de la tarde ya con el mercado cerrado. A media jornada destacan las caídas de CaixaBank, Día y Colonial, y en el otro lado de la tabla nos encontramos con la revalorización de un 3% de Siemens Gamesa, gracias a la recomendación de compra que ha realizado Goldman Sachs.